Capacitación de hidráulica aplicada Así fue como se presenció nuestro curso en el estado de Puebla Comenzamos con dos días teóricos En estos dos días se habla de simbología Circuitos pilotos, circuitos electropiloto, alta precisión, lectura de planos, entre otros temas Todo esto con el fin de que nuestra audiencia se lleve todo el conocimiento Y así el tercer día de capacitación que es totalmente práctico Se aplique todo lo aprendido en la excavadora MRT Maquinaria y Refacciones Somos la única empresa que ofrece capacitaciones en maquinaria pesada de todo el país Espera nuestros siguientes cursos